¿Cuántos tienen fiestas? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando todos, son danzas en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando todos, son danzas en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia en Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando todos, son danzas en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando todos, son danzas en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de comida! ¡Cristo es mi fiesta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia en Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Les olvidas soy de ti Nanos una doble unción Nanos una doble unción De tu amor ¡Vamos aở y tosar! que podamos compartir, Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Adoramos Señor, oh Espíritu Santo, adora el nombre del Señor esta noche, oh sí Señor, Espíritu Consuelo, Tú que nos consuelas Señor a cada momento, a cada instante Señor de nuestras vidas. Tú nos alientas Señor, Tú nos das fuerzas para seguir adelante. Aquí estás Espíritu de Dios, aquí estás, te adoramos. Gracias. Bienvenido seas Espíritu Santo de Dios. Gracias. Danos una doble unción, danos una doble unción de tu amor. Para que podamos ir, para que podamos compartir. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Llena nuestras vidas hoy de ti. Llena nuestras vidas hoy de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Como escuchamos la lección de esta noche, de esta tarde, verdad, acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, verdad, y se mueve dentro de nosotros. Es ese ayudador que nos da poder. Aleluya. Para seguir adelante. Bendito eres, Señor. Y nos gozamos, verdad, por este servicio, hermanos. ¿Cuántos vienen dispuestos a alabar al Señor? Amén. Amén, verdad. Vamos a disponer todo nuestro ser. Aleluya. Para adorar y bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por este servicio, Padre, que nos das para adorar y bendecir tu nombre. Ahora, Dios, yo te ruego que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu presencia, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, se pasee de una manera especial en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de tu pueblo, Padre. Oh, te adoramos y tú bendecimos, Señor. Tú eres el invitado de honor en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos así, hermanos, a estar entonando ese coro que dice, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial. Llamado para anunciar las virtudes de aquel. Somos a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tu sangre, no religión. Y tu espíritu, Dios. Para darnos poder. Somos el templo de Dios. Y llevaremos sus glorias. Llamado para anunciar. Nosotros podemos cañar, anunciaremos el rumbo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, Llamados para llorar, la virtud de este aquel, nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, otro que nos redimió, Y tu espíritu Dios, para darnos un poder, Y el destino creer, y llevaremos su gloria, Haciendo fuego y acción, trayendo desesperanza, Haciendo fuego y acción, y su amor es ilusión, Nosotros podemos cañar, anunciaremos el rumbo de su amor y verdad. Señor y a Dios, aleluya, déleselo fuerte a Cristo, aleluya. Bendito eres, Señor. Hay un coro más que dice, con mi Dios yo saltaré los muros, aleluya. Mi libertador, hermanos, para cuánto Cristo es su libertador. Amén, aleluya. Hice la palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito eres, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, Con mi Dios ejército derivaré, Con mi Dios yo saltaré los muros, Con mi Dios ejército derribaré, En la diestra mis manos y para la batalla, Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, Mi alto refugio y mi fortaleza, Él es mi libertador, Él es mi libertador, Él es mi libertador, Con mi Dios yo saltaré los muros, Con mi Dios ejército derribaré, Con mi Dios yo saltaré los muros, Con mi Dios ejército derribaré, En la diestra mis manos y para la batalla, Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, Mi alto refugio y mi fortaleza, Él es mi libertador, Él es mi libertador, Él es mi libertador, Él es mi libertador, Gloria a tu nombre, Señor, Aleluya, Cuántos dan un grito de jubil, Ciñe de poder, El Señor es el único que nos da poder, Aleluya, Bendito es tu nombre, Señor, Te alabamos, Padre, Gloria a tu nombre, Señor, Aleluya, Gracias, Señor, Aleluya, Oh, mi Señor, Aleluya, 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 Que me ciñe de poder, Aquel que mi victoria es, Solo a Él alabaré, Y solo a Él exaltaré, aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, y solo a Él alabaré, y solo a Él exaltaré. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. Aleluya, sí Señor, te alabamos y te bendecimos. Por siempre es tu misericordia, aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, aleluya. Solo a Él alabaré, y solo a Él exaltaré, aquel que mi victoria es, y solo a Él alabaré, y solo a Él exaltaré. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré. Solo en Jesús, no hay más que vencedor, su mano me sostiene. Muy alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, hombre Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré. Su mano me sostiene, mi espíritu me alienta, siempre en mi gloria tú me llevarás. Su mano me sostiene, mi espíritu me alienta, siempre en mi gloria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encuentro la paz. Su mano me sostiene, mi espíritu me alienta, siempre en mi gloria tú me llevarás. Dice la Biblia, Cristo Rey, amén, aleluya, gloria a tu nombre Señor. Música Queremos a Cristo proclamar, hoy es cantarte legal, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, hoy es cantarte legal, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver, a Jesús Cristo a todos los días. Queremos ver, queremos ver, a Jesús Cristo a todos los días. ¡Feliz ya! 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 Queremos a Cristo proclamar, como un ensalante levantar, que toda la gente pueda ver, que desde el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar con un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que le se camina al cielo Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como él Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como él Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar La oración, las fortalezas, todas can, todas can, 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 can ¡Los dan un grito de júmilo, hermanos! ¡Los dan un grito de júmilo! ¡Los dan un grito de júmilo, hermanos! ¡Los dan un grito de júmilo! ¡Los dan un grito de júmilo, hermanos! 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 La tristeza y el dolor Les hacía olvidar Aquella profecía El tercer día resucitaría El polvo del camino No les dejaba ver Qué paso que daban ellos Él lo daba también Pero ya no estaban solos La promesa se cumplió Disfrazado de forastero Caminaba con ellos Lo veían sin mirarlo Lo oían sin escucharlo Y en su forma de partir el pan Les dijo aquí estudiar La tumba está vacía El ángel les decía Pues la profecía Este día se cumplía Jesús venció a la muerte Él cumple lo que promete Si prometió que volvería Nuestros ojos le verán Porque la palabra dice Porque la palabra dice Él está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Cuánto trajeron una ofrenda La palabra de Farnas a que vive? Se caminó polvorientos No caminé por mucho tiempo Aturdido en esa nube Es decir todos mis problemas Y en medio de absurdos dilemas Y en medio de absurdos dilemas Pude escuchar su voz Que me dijo No temas Contigo estaré Hoy a los caminos Hoy a los caminos La promesa se cumplió Y aunque no lo puedo ver Lo miro por la fe Y cuando el polvo deja vino No nos deje ver hermano mío Sigamos adelante Con nosotros Él está Oh si señora A la enfermedad le decimos Que por tus días Fuimos nosotros curados Señor Así es que hermano Ya no caminamos solos La promesa se cumplió Y aunque no podamos ver Miremos por la fe Y cuando el polvo del camino No nos deje ver hermano mío Sigamos adelante Con nosotros Él está Aleluya Porque a la enfermedad le decimos Que por tus diagas Fuimos nosotros curados A nuestras necesidades Declaramos Que Él es el buen pastor Y que nada nos faltará A nuestros problemas Por grandes que sean Que todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Y si el Señor Ha sido fiel Para cumplir sus promesas A tu vida Levanta tu mejor ofrenda De palmas En gratitud Porque Él vive Oh si Señor Te alabamos Aleluya Bendito el nombre del Señor Amén hermanos Él sigue siendo el mismo de ayer De hoy Y por los siglos de los siglos Amén Amén Estamos listos con el videoclip Ahí en la computadora Esta es una historia real Se titula Trampa mortal Este canto Trampa mortal Es la que Satanás Le pone a la juventud Cada día Así es de que Jóvenes ponganle mucha atención Es una historia real Y ojalá que No sea la tuya Amén Bájale volumen Para que no vaya a arrancar Con mucho sonido la pista Meditaba María En una cama vieja De un hospital Fruto de la enfermedad Que el pecado Le heredó Que la tenía condenada a muerte Aunque pudo tener mejor suerte De haber escuchado aquella tarde A su corazón Fue un domingo Las campanas repicaban Cuatro veces Sus amigas la invitaron A celebrar El carnaval La reunión sería en aquel parque Ella llegó unos minutos antes No pudo evitar No pudo evitar Escuchar Aquel predicador Que decía La paga del pecado es muerte E invisibles son sus redes Que crees Que crees que vas por el bien Y al final morirás Y al final morirás María dijo Estos están locos La vida hay que saber Vivirla Mientras el hombre Mientras el hombre insistía Mientras el hombre insistía Entrega a Cristo tu vida Pero no escuchó A su corazón A su corazón Llamaban Pero se marchó Nunca imaginó Nunca imaginó Que sus días Estaban contados Tras su decisión Tras su decisión Una trampa mortal La esperaba En su reunión Cuatro días después De que Lázaro había muerto Una de las hermanas Del difunto Oye le reclama a Jesús El haber llegado tarde Pero Jesús no sabe Llegar tarde Él siempre llega a tiempo A la vida de María Llegó a tiempo El problema fue que ella No quiso escuchar La voz de Dios Y la historia continúa así Allí estaba María En una fiesta llena De perdición Sexo, drogas, cigarrillos Y mucho alcohol Ella probó Las cuatro opciones Dio luz verde A sus emociones Pero el paquete traía Un bono extra Un bono extra María se infectó De sida Y a lo que llamó Vivir la vida De Dios Sentencia de muerte Que ironía Sumergida Sumergida en su pasadilla Un buenas tardes Que le sonreía La regresó del recuerdo A su realidad Era el predicador El predicador Ella lo abrazó Ella lo abrazó Llorando Y le preguntó Dígame Señor Si queda alguna esperanza Él le respondió A tu corazón Jesús sigue llamando Jesús sigue llamando Es tu decisión Si le dejas entrar Si le dejas entrar Te dará vida Por la eternidad Cesaron los días Cesaron los días De María Pero no Murió Murió Porque la paga del pecado Es muerte Mas la ládiva de Cristo Jesús Es vida Y vida en abundancia Aleluya Aleluya Gracias Gracias hermanos Gracias a los hermanos del sonido A ustedes la gloria Al Señor Amén Está Está muy bien Yo creo que tengo un poquito fuerte En los monitores Nada más el micrófono Un poquito abajo Nada más Y creo que ahí estamos Aleluya Recuerdo que hace cuatro años Cuando viajábamos acá Con los hermanos De regreso a la Al lugar donde yo estaba hospedado Les iba cantando A los hermanos Las letras que el Señor Me había regalado Y hace cuatro años Nada más era un sueño Les dije hermanos Recuerdo Yo quiero grabarlo Con Miguel Ángel Villagrán Miguel Ángel Villagrán Es un arreglista El mismo que le produjo Los éxitos A Ricardo Arjona Él se convirtió al Señor Y mi sueño Era poder grabar con él Y el Señor es bueno Aleluya Hace cuatro años Era nada más un proyecto Esto Para la gloria del Señor Ahora viene hasta con videoclips El CD que usted compre hoy De su servidor Este Viene con un DVD incluido Una entrevista Que nos hizo Telemundo Para la gloria del Señor Y este Tres historias más Así es de que Que estos cantos sean de bendición Amén Así es de que este canto Se titula Paradoja Es la historia del hijo pródigo No es cierto que la vida del hijo pródigo Fue una paradoja ¿No? Tenía fortuna Y se quedó En miseria Y hay algo de lo que muchas veces no se nos predica Amados hermanos El padre lo recibió nuevamente Dice la palabra Que le dio un abrigo nuevo Un anillo nuevo Para él siguió siendo hijo Pero ¿Qué pasó con la herencia? Esa ya no la recuperó ¿Sabes cuál es la herencia? Que tú y yo debemos de cuidar En nuestro testimonio santo Que todos te conozcan Porque eres un hombre Una mujer Que sirve al Señor Amén Con honestidad Así es de que escucha Esta historia Paradoja Más me voy a marchar No quiero nunca regresar Dame ahora lo que es mío Quiero irme del nido Y conocer en la libertad Con su equipaje en el hombro Toda su herencia en el bolso Su despedida un portazo Papá deseando un abrazo El hijo ni gracias dio Fue comprando la alegría Y estando en compañía Te rucho lo que tenía Pues cuesta valorar Lo que nunca se ha ganado Y la libertad se convirtió en cadena La fortuna en miseria La fortuna en miseria La bondancia en escasez La alegría en tristeza La mansión una posilidad Y los amigos soledad Como dan mueldas las cosas La vida es una paradoja Nuestros sueños con el tiempo Se van volviendo pesadillas Lo que siembras lo cosechas El hijo al tiempo regresó Pedió perdón Se le otorgó Mas la herencia que perdió Date cuenta Nunca la recuperó Y la libertad Y la libertad se convirtió en cadena La fortuna en miseria La abundancia en escasez La alegría en tristeza La mansión una posilidad Y los amigos soledad Como dan mueldas las cosas Encomienda a Jehová tu camino Y Él enderezará tus veredas Él es el único que puede realizar nuestros sueños en su tiempo Como dan mueldas la vida Nuestros sueños con el tiempo Se van volviendo pesadillas Y la libertad se convirtió en cadena La fortuna en miseria La bondancia en escasez La alegría en tristeza La mansión una posilidad Y los amigos soledad Como da vueltas la vida Lo que sembramos cosechamos Tengamos cuidado entonces mis hermanos Que nuestros sueños con el tiempo Si no están en la voluntad de Dios Puedan convertirse en una pesadilla Para nuestras vidas Como da vueltas la vida Aleluya Aleluya Gloria al Señor Amén Recuerdo que en aquel viaje de regreso Lo tengo bien presente hermano Lo siento como que hubiese sido ayer Porque creo que ustedes se unieron conmigo A esta petición aquella vez Oramos, recuerdo Y recuerdo las lágrimas de la hermana Cuando escuchaba la oración de un niño ¿Se acuerda hermana? Que este canto Es la historia de un niño Que le pide a Dios Que lo convierta en un televisor Porque muchas veces Ese aparato es más importante Que nuestros hijos en la casa Muchas veces ese aparato Tiene más atención nuestra Que nuestros propios hijos Y espero que Como me sirvió a mí Les pueda servir a ustedes también Amén Un niño de rodillas en su habitación Un llanto entrecortado dijo en su oración Padre nuestro que estás en el cielo He aprendido que puedo nacer de nuevo Si por tu voluntad Yo quiero pedirte Mañana al despertar Me hayas transformado En un televisor Que quiero pasar Más tiempo con mamá Tener su mirada Siempre sobre mí Poder brindarle La misma emoción Que le dan sus novelas Tarde y noche Quiero que llore Cante y ría Ser parte de su fantasía Pero se van los días Y yo Señor La necesito tanto Cuando tuve mi primera palabra Hicieron fiesta Tentar mis primeros pasos Los celebrar Hoy me gritan Cierra ya la boca Me hacen juzgarte No camines Ya no corras La verdad Señor Yo no los comprendo Por eso te pido Conviérteme en televisor Conviérteme en televisor Que quiero pasar El fin de semana con papá Tener su mirada Siempre sobre mí Gritar y brincar De gozo y emoción Como lo hace Con su equipo favorito Quiero mostrarles De lo que soy capaz Lo que he aprendido Y he dejado de hacer Pero se van los días Y yo Señor Los necesito tanto Si no fuera posible Quisiera irme Sin despedir